La gobernadora del departamento de Arauca entregó un informe detallado al ministro del interior de los compromisos que se hicieron en el primer puesto de mando unificado por la vida que se realizó en Arauca. La instalación de las mesas de garantía y las submesas de prevención, submesa de protección, submesa de investigación y la submesa de equidad de nuevos espacios que se hará la regulación por la distancia de estos espacios. Fue uno de los compromisos que fue el que habló de nuestros líderes y lideresas. Realmente ese compromiso es coordinado con el ministerio del interior. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo en su intervención que se realizó la asistencia técnica en la mesa de garantías. En el mando de la instalación de las mesas de garantía, con la doctora Marisa Paola Rodríguez García, en compañía de Juan Pablo Indicoy, Dirección de Aventos Humanos, en la busca de la gran apresenta de los altos libertarios del entero. Con segundo compromiso fue la gobernación apoyar a los siete agitantes que conforman el departamento de los señores de Arauca, la Oquina y la Salavena, o juntando en Puerto Monttón y Trámonos, a una campaña para la no destigmatización de los líderes sociales y de las razones de derechos humanos. La decisión que también fue efectuada por nuestros líderes y lideresas. Hemos venido realizando campañas a través de medios de comunicación y redes sociales. La primera mandataria de los araucanos aseguró que se viene realizando acompañamiento por parte del gobierno departamental en todos los puestos de mando unificados que se realizan. Se acompañará el solo compromiso de los municipios priorizados en el departamento de Arauca, el instalación de los PME por la vida, y su respectivo seguimiento en los próximos 100 días. Como quiera que adentro de los 65 municipios solamente fueron priorizados en el departamento de Arauca, los cuatro, Araujica, Tami, Sarabel y Portugos, hemos considerado, señor ministro, que suerte con todo, dadas las circunstancias de los últimos años ocurridos, creemos que merece también ser incluido y instalar su puesto en la mano por la vida. No obstante, realizamos un programa institucional llamado Arauca, Ruta de Paz, donde con las autoridades militares, ejército, policía, nos desplazamos al municipio de Puerto Monttón para escuchar a las comunidades. El objetivo de este programa institucional, Arauca, Ruta de Paz, es precisamente recobrar la confianza con la comunidad. Esa deuda que tenemos con nuestras comunidades, de que el Estado llegue precisamente al territorio, porque llegando es como se genera, como se logra restablecer esa fractura de desconfianza que en algún momento se dio, pero que con el gobierno nacional, con la política de nuestro presidente, con usted, señor ministro, con los alcaldes y con la administración departamental, estamos comprometidos en este propósito de lograr precisamente esa confianza con las instituciones. También se activó la ruta para atender las amenazas contra los docentes de esta región del país que se han presentado en los últimos meses. Otro de los compromisos fue activar precisamente y valorar la situación de los docentes amenazados. Desde la Secretaría de Educación Departamental se ha establecido y se tiene activo el compromiso de valorar la situación de los docentes amenazados. De darle la prioridad a los estudios de cada uno de estos activar la ruta y establecer así el mecanismo a seguir para salvaguardar la vida de nuestros docentes. El informe fue entregado al ministro del Interior para que el gobierno nacional conozca los avances que se han hecho luego del primer puesto de mando unificado por la vida en la capital del departamento de Arauca.